Música Ven aquí, quiero decirte algo Esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te diré que quieres que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa que te dile tú Cacheteala 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 ¿Para qué? ¿Qué quieres cojar? Cacheteala 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 ¡Agarra papá! ¡Qué chulo! ¡No es posible que tú te rebates de esa manera! ¡No me guantes! ¡Odiario! ¡Vengas de mí! ¡Vengas de mí! ¡Vengas de mí! ¡Vengas de mí! ¡Agaron los huevos! ¡Lunofana! ¡Agaron los huevos! ¡Agaron los huevos! ¡Cuéntame esta historia madre! ¡Podría presentar! ¡Qué era suerte! ¡Estamos un hombre muy rico! ¡Ella es! 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 En cada sesión me la quedaría hasta la vida apuntar. ¡Perdas a esas! ¡Póntate! 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 ¡Esa cola es tuya! ¡No es en el de la Robin! ¡Póntate! ¡Póntate! ¡Canel belabato! ¡Ella es! ¡Para es una un cancaído! ¡C三 belabato! ¡C三 belabato! ¡Papunta! ¡Pensala! ¡Es la cara!! ¡Ha queoma! ¡ Ott necka la gorra! ¡Chau! Esa es la que yo 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 Quisiera ser distinta Que no me importara nada conformarme Pero no puedo Es como si hubiera en el mundo otro hombre más que lo está hablando Lucho es para ti Lo quiero a él, quiero un milagro, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe, y llegue a mi vida. ¡Eso es lo que quiero! ¡Agarra la mamá! Y todas estas relaciones que me hacen sufrir ahora, me las va a pagar, y ni mi cara si llevo a apoderarme de él. Pero que solo, solo es así. ¡Cállate! ¡Mentirosa, llorotana! Nunca quieres reconocer lo que yo hago por ti. Pues demuéstrales una vez tu poder satánico. ¡Mentirosa, llorotana! ¡Mentirosa, llorotana! ¡Mentirosa, llorotana! ¡Guerra! ¡Mentirosa, llorotana! ¡Eso es yo, no va a pagar! ella es ella es mi mujer y todos le miran le miran porque todos le miran y todos le miran y el escenario miran y el hombre y 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